Trigonometría Significa Medida, metría, gono, ángulo, triángulo ¿Qué tiene triángulo? Un triángulo Medida de los ángulos de un triángulo Vamos a empezar con el triángulo rectángulo Y vamos a definir Tres cantidades muy golosas Triángulo rectángulo, esto mide 90 A este le vamos a llamar A A este B y a este C Pues se define el seno Del ángulo alfa, este Como El cateto opuesto Partido de la hipotenusa O sea De este ángulo el cateto opuesto Es C, ¿sí o no? La hipotenusa es A, C partido de A Se define coseno de alfa Como el cateto contiguo Partido de la hipotenusa Cateto contiguo a este ángulo Es el que lo toca B Partido de la hipotenusa Que es A Y se define Y se define ¿Qué? Contiguo Contiguo Y la tangente del ángulo Es el cateto opuesto Partido del cateto contiguo Cateto opuesto C Cateto contiguo B Por ejemplo Yo te doy este triángulo Y te doy Que la hipotenusa mide 4 Que este cateto Digo 5 Este cateto mide 4 Y este cateto mide 3 Pues el seno del ángulo alfa Que sería este Sería el cateto opuesto 3 Partido de la hipotenusa 5 El coseno de alfa Sería cateto contiguo 4 Partido de la hipotenusa 5 Y la tangente del ángulo Sería cateto opuesto 3 Partido de cateto contiguo 4 3 cuartos ¿Vale? Esto no tiene nada Esto es muy fácil Ahora Uso de la calculadora ¿Tiene la calculadora ahí? Sácala Yo puedo sacar el ángulo Sabiendo los lados ¿Cómo? Pues con la calculadora Yo sé Que el seno del ángulo Es 3 quintos Que es 0,6 Pues hay Una tecla en la calculadora Que es la inversa O shift ¿Cómo se llama la tuya? No, el botón No, la calculadora Shift ¿Qué hace la función inversa? Es decir Que si yo hago Shift Sin 0,6 Me da el ángulo Cuyo seno es 0,6 ¿Qué ángulo es? 36,8 Puede ser el ángulo Sí Sí Tiene una serie Aquí Ahora Haz coseno de 36,8 Te adivino Que te va a dar 0,8 Venga Haz coseno de 36,8 Te va a dar 0,8 Mis poderes Mis poderes Mira, mira Y adivino Que si haces tangente De 36,8 Te va a dar 0,75 Tengo poderes Espérate ¿Cuánto? 0,75 Qué monstruo soy yo Claro, si este es el mismo ángulo Si el mismo ángulo Tiene que dar lo mismo ¿Cómo? ¿Cómo? Pues estos son grados, ¿no? Es que Claro Lo que te da estos son grados ¿Eso te da el ángulo? No, lo demás no Bueno, esto sí Eso te da el ángulo Que al darle al seno Te da 0,6 36,8 Fácil Ahí, ¿no? Gracias.